Ahora por idea me paso por estos barrios Ahora por idea me paso por estos barrios Hasta moverte en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay que esperanzas chiquilla solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Ni aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Ni aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esa joven yo la mando No se vayan a equivocar